... ...cuando ordinaria, histórica, del día de hoy, martes 26 de abril de 2022. Ciudadana Secretaria, sírvase a informar si hay quórum. Hay quórum, Ciudadana Presidente. Se abre la sesión. Ciudadana Subsecretaria, sírvase a dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día jueves 21 de abril de 2022. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, sesión ordinaria de fecha jueves 21 de abril de 2022. Previo anuncio de Secretaría de la existencia del cuarum reglamentario, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Jesús Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia de la Junta Directiva en pleno. Las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el presidente ordenó dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día miércoles 20 de abril de 2022, la cual, una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. A continuación, el presidente ordenó dar lectura a la cuenta. Se dio lectura al punto único de la cuenta referido a comunicaciones suscritas por diputadas y diputados principales, solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes. Posteriormente, el presidente ordenó dar lectura a la propuesta al orden del día, la cual, una vez leída, resultó aprobada. Primer punto del orden del día. Primera discusión del proyecto de ley de convivencia pacífica escolar. El presidente otorgó el derecho de palabra a los diputados Rafael Enrique Ramos Olivares y Rubén Antonio Limas Telles. Una vez culminado el debate, el presidente sometió a votación el proyecto de ley, quedando aprobado por unanimidad. Y se reemite a la Comisión Permanente de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación, a los fines de la elaboración del informe para su segunda discusión. Segundo punto del orden del día. Derecho de palabra a cargo del diputado Diosdado Cabello Rondón. El presidente concedió el derecho de palabra al diputado Diosdado Cabello Rondón, quien denunció el desalojo violento y arbitrario, además de la violación de derechos humanos, a un grupo de familias que habitan y trabajan la tierra en una parcela, cuya titularidad fue cedida legalmente por el Estado para fines agrícolas. La agresión sucedió el 12 de abril del presente año en el municipio Zamora del Estado Bolivariano de Miranda, por instrucciones del alcalde, el cual alegó cumplir órdenes de un empresario local, dueño de una empresa textil de Guatire. El diputado Diosdado Cabello Rondón llamó a tomar medidas para evitar que acciones similares se adelanten en otros lugares. Para tal fin, propuso la creación de una comisión especial que investigue este legal desalojo, interpele a los involucrados y trabaje para evitar cualquier brote fascista en el país. Seguidamente, el presidente ejerció el derecho de palabra y sometió a votación la propuesta de creación de una comisión especial para investigar los actos fascistas en el país, la cual resultó aprobada por unanimidad, quedando presidida por el diputado Ricardo Molina Peñalosa, la diputada Azucena Jaspe García como primera vicepresidenta, el diputado Oscar Rondero Rangel como segundo vicepresidente, e integrada por las diputadas Rosa León Bravo, Blanca Caut Gómez, Eirimar Balavé Rangel y los diputados Pedro Infante Aparicio, Juan Carlos Alvarado Prato y Nixon Magniglia Vélez. El presidente señaló que agotado los puntos del orden del día, se levanta la sesión ordinaria. Estado ciudadano presidente. En consideración, las diputadas y diputados que estén de acuerdo con aprobar el acta correspondiente leída por la subsecretaria, por favor, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobada el acta de la sesión ordinaria del jueves 21 de abril de 2022. Ciudadana secretaria, por favor, sírvanse a dar lectura al orden del día. Perdón, corrijo. Sírvanse a dar lectura de la cuenta secretaria. Cuenta número uno. Comunicación suscrita por el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros, mediante la cual solicita de conformidad con el artículo 187, numeral 15 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se realicen los trámites que correspondan a los fines de acordar el traslado de los restos y los honores del panteón al general en jefe Manuel Carlos María Francisco Piar Gómez. Es todo este punto, ciudadano presidente. Reservado, secretaria. Siguiente punto de la cuenta. Punto número dos. Comunicación es suscrita por las diputadas y los diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes indicados en lista anexa. Es todo el punto, ciudadano presidente. En cuenta, secretaria. Siguiente punto de la cuenta. No hay más nada en la cuenta, presidente. Muchas gracias, querida secretaria. Ciudadana, secretaria, por favor, sírvase de dar lectura de la propuesta del orden del día de hoy. Punto número uno de la propuesta. Designación de las magistradas y los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, inspectora o inspector general de tribunales y directora o director de la Escuela Nacional de la Magistratura, de conformidad con lo establecido en el artículo 264 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 38, 74, 81 y 83 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Punto número dos. Proyecto de acuerdo mediante el cual se conceden los honores del Panteón Nacional a nuestro insigne héroe patrio general en jefe, Manuel Piar, de conformidad con lo establecido en el artículo 187, numeral 15, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Punto número tres. Juramentación de las magistradas y los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, inspectora o inspector general de tribunales y directora o director de la Escuela Nacional de la Magistratura, de conformidad con lo establecido en el artículo 264 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 38, 74, 81 y 83 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Esto es la propuesta de orden del día, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y honorables diputados que estén de acuerdo con el orden del día presentado por la ciudadana secretaria, sírvanse de manifestarlo con la señal de costumbre. Ha aprobado el orden del día de hoy. Primer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Punto número uno. Designación de las magistradas y los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, inspector o inspector general de tribunales y directora o director de la Escuela de la Magistratura, de conformidad con lo establecido en el artículo 264 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 38, 74, 81 y 83. Secretaria, secretaria, poco a poco, adelante. La emoción nos embarga, pero vamos poco a poco. Repito, de conformidad con lo establecido en el artículo 264 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 83 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Es todo el punto, ciudadano presidente. Ciudadana secretaria, por favor, sirve a acelerar el artículo 264 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Artículo 264. Los magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia serán elegidos o elegidas por un único periodo de 12 años. La ley determinará el procedimiento de elección. En todo caso, podrán postularse candidatos o candidatas ante el Comité de Postulaciones Judiciales por iniciativa propia o por organizaciones vinculadas con la actividad jurídica. El Comité, oída la opinión de la comunidad, efectuará una preselección para su presentación al Poder Ciudadano, el cual efectuará una segunda preselección que será presentada a la Asamblea Nacional, la cual hará la selección definitiva. Los ciudadanos y ciudadanas podrán ejercer fundadamente objeciones a cualquiera de los postulados o postuladas ante el Comité de Postulaciones Judiciales o ante la Asamblea Nacional. Es todo del artículo 264, presidente. Muchísimas gracias, ciudadana secretaria. Quiere decir que esta Asamblea Nacional, rescatadora de los más altos valores de la Constitución y las instituciones de la República, ha cumplido de manera cabal, desde el mismo momento en que se conformó el Precomité de Postulaciones Judiciales con el artículo 264 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y es por eso que es un honor para esta Junta Directiva presentar a quien de manera prístina y magnánima dirigiera el Comité Preliminar y posteriormente el Comité de Postulaciones Judiciales para que presente el bloque de la lista de propuestos y propuestas como magistradas y magistrados director de la Escuela de la Magistratura y inspector o inspectora general de tribunales. Dejo con ustedes en el derecho de palabra al diputado Giuseppe Alessandrello. Solicita a la tribuna de oradores, se le concede. ...degrado por 20 personas, 11 diputados y diputadas y 10 pertenecientes a la sociedad civil, ese pueblo soberano de la República Bolivariana de Venezuela. Recordemos que de manera histórica se habían recibido más de 500 peticiones de las personas que aspiran a un cargo dentro del Tribunal Supremo de Justicia. Es muy importante destacar que este ha sido un proceso que se ha llevado a cabo en la República Bolivariana de Venezuela por más de tres meses. Giuseppe Alessandrello, presidente de esta instancia parlamentaria, José Gregorio Correa, además es vicepresidente de la misma. Él a esta hora va a dar el listado y hablar un poco de ese balance de trabajo de este Comité de Postulaciones Judiciales que además forma parte de la mesa de diálogo y de una u otra manera queda en evidencia ante la comunidad internacional ese reforzamiento de la institucionalidad venezolana. Giuseppe Alessandrello, se dirige el país. Escuchemos. Señor presidente de la Asamblea Nacional, primera vicepresidenta, segunda vicepresidenta, compañeros, compañeras, diputadas, 96 días, 96 días de ardua singladura han transcurrido para encontrarnos hoy, aquí y ahora, para presenciar los que nos ven por televisión y nos escuchan y para nosotros ser parte de un acto trascendental en la vida porvenir de la vida política de este país y de la institucionalidad del país todo. Nos encontramos a punto de designar finalmente y posteriormente juramentar a los magistrados, magistradas, inspector o inspectora de la Inspectoría General de Tribunales y director o directora de la Escuela Nacional de la Magistratura. Es menester hacer un alto para de manera sucinta recordar lo ocurrido para que hoy estemos nosotros aquí a punto de ese trascendental evento del cual vamos a hacer parte. Así como lo decía el presidente de la Asamblea, un 20 de enero del corriente, la directiva de la Asamblea Nacional, cumpliendo lo que señala la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, designó a 11 diputados, 11 diputados de esta solemne Cámara que hacen, que representan todas las tendencias políticas que aquí hacen vida para llevar adelante la fase inicial de este proceso. Como bien es sabido, ese proceso se inicia con una comisión preliminar del Comité de Postulaciones. Una vez nombrados y juramentados los 11 diputados, procedimos a darle estricto cumplimiento a lo que la ley establece y convocamos a la sociedad civil toda para que se incorporase a esa comisión, a ese comité preliminar. Esa convocatoria dio como resultado la comparecencia de 10 ciudadanos y ciudadanas que ocuparon las plazas vacantes que tenía para ese momento el comité y se incorporaron y fueron juramentados acá en este hemiciclo. Para de manera formal iniciar el proceso, la trayectoria que desencadena en este evento singular y trascendental. Ese comité ya formalmente constituido, juramentado, inició como primer evento cardinal la convocatoria pública y universal de los aspirantes y a ocupar los tres cargos que se estaban postulando para ese momento. Convocatoria que batió todos los récords históricos del Parlamento Nacional. Recordemos que tuvimos que dar tres prórrogas para poder atender al gran número de venezolanas y venezolanos que aspiraron incorporarse a este proceso. El número final de postulado fue 434 ciudadanos y ciudadanos. Bueno, inmediatamente, como lo señala la ley, de manera rigurosa procedimos al proceso de evaluación. Evaluación que fue manejada de forma integral. Una evaluación que inicialmente consistió en la evaluación de los expedientes presentados por todos y cada uno de ellos para contrastarlo con lo que señala la ley como requisito de admisión al proceso. Además de eso, y transversalmente, se solicitó información a distintos organismos del Estado venezolano, la Fiscalía, la Contraloría, al CENIAT, al SAIME, a la Comisión que evalúa, que está a cargo de la reforma del sistema judicial y a un sinnúmero de organismos del Estado venezolano, SEBIN, DEGESIN, CICPC, para contrastar la información que recibíamos de los expedientes con estos organismos. E igualmente, se abrió un proceso de impugnación público y universal para que cualquier ciudadano venezolano que tuviese una objeción con los nombres que fueron publicados a lo largo de tres días en tres diarios de circulación nacional y en todas las ventanas digitales que hace uso o que usa la Asamblea Nacional para que cualquiera que tuviera una objeción conociese los nombres y la manifestase. Finalizando ese proceso, de ese número de 434 quedaron 271 ciudadanos y ciudadanas. Como lo señala la ley, el Comité entregó ese listado al Poder Ciudadano en manos del Contralor General de la República para que se cumpliese con la siguiente fase del proceso de evaluación. El Poder Ciudadano de ese listado de 271 retiró cuatro ciudadanos y ese listado fue finalmente presentado a la directiva de la Asamblea Nacional y entregado al Presidente de la Asamblea Nacional para que se iniciase el proceso ya no técnico-jurídico que se había llevado adelante antes de este evento. Y hago hincapié, ese proceso técnico-jurídico fue impecable, transparente, público. Se iniciaba la fase de evaluación política que lo hace, lo hacemos nosotros, los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional. Han transcurrido 20 días desde ese momento en que el señor Presidente de la Asamblea Nacional recibió ese listado. Un arduo debate se ha llevado adelante una evaluación con profundidad y, bueno, tengo el altísimo honor y la conciencia de, en este momento, presentarle a ustedes el listado de los ciudadanos y ciudadanas... Disculpe, diputado. ¿Puedo venir un segundo? Disculpe, diputado. Como le decía, tengo el altísimo honor y la responsabilidad de leer ante ustedes el los ciudadanos y ciudadanas que han sido propuestos para que esta Cámara en pleno decida sobre ellos. Magistradas y magistrados de la Sala Constitucional. Gladys María Gutiérrez Alvarado, como principales. Lourdes Benicia Suárez Anderson. Luis Fernando Damiani Bustillos. Calisto Antonio Ortega Ríos. Tania D'Amelio Cardiet. Magistrados o magistradas de la Sala Político-Administrativa. Principales. Malaquías Gil Rodríguez. Bárbara Gabriela César Cierro. Juan Carlos Hidalgo Pandares. Magistrado o magistrada de la Sala Electoral. Principales. Carlicia Beatriz Rodríguez Rodríguez. Fanny Beatriz Márquez Cordero. Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta. Magistrados o magistradas de la Sala de Casación Civil. Principales. Carmen Heredia Álvarez Navas. Henry José Timaure Tapia. José Luis Gutiérrez Parra. Magistrado o magistrado de la Sala de Casación Penal. Principales. Elisa Yanet Gómez Moreno. Michael José Moreno Pérez. Carmen Marisela Castro Gil. Magistradas o magistrado de la Sala de Casación Social. Principales. Edgar Gaviria Rodríguez. Carlos Alexis Castillo. Elías Rubén Vitar Escalona. Inspectora General de Tribunales. Gladys del Valle Requena. Clara Gaviria Rodríguez. director de la Escuela Nacional de la Magistratura Guillermo Blanco Vázquez ahora voy a leer a los suplentes por salas también magistrado, magistrado, suplente de la Sala Constitucional Cristóbal Cornieles Michelle Adriana Vázquez Grillet Velázquez Grillet Olga Asunción Álvarez Álvarez Jacqueline Del Valle Sosa Marino René Alberto De Graves Almazar Magistrado y magistrada Sala Política Administrativa suplente El Aulia Coromoto Guerrero Rivero Emilio Antonio Ramos González Luis Emilio Rondón González magistrada o magistrado de la Sala Electoral suplente Grisel de Los Ángeles López Zacarías Juan Pablo Torres Anabel del Carmen Hernández Robles magistrada o magistrado de la Sala de Casación Civil suplentes Jaime Jesús Báez Jiménez Yarnet Trinidad Córdoba Castro Juan Carlos Cuenca Vivas magistrada o magistrado de la Sala de Casación Penal suplente Heriberto Peña Caterin Nayarit Harrington Pablo Antonio Gómez magistrado o magistrada de la Sala de Casación Social suplentes Edelio Isabel González Díaz Enedia Alexandra Moreno Pérez Silio César Sánchez Serpa Es todo señor presidente Muchísimas gracias querido diputado almirante Giuseppe Alessandrello reciba de esta asamblea nacional del pleno de diputadas y diputados nuestro agradecimiento Nuestra salutación nuestro aplauso de pie a ese comité de postulaciones judiciales que de una manera concienzuda sabia magnánima dirigió el proceso de evaluación de recepción de credenciales de entrevistas de análisis que han conducido a la propuesta que está en mesa al día de hoy voy a dejar en el derecho de palabra a quien fungiera como vicepresidente del comité de postulaciones judiciales aún vigente porque tiene dos años en el ejercicio de sus funciones dejo en el derecho de palabra al diputado José Gregorio Correa solicita la tribuna de oradores se le concede de juez en el derecho La paciencia es la mejor compañera de la sabiduría. Nunca importará lo lento que parezca que vayas, siempre y cuando vayas en compañía del diálogo y del entendimiento. No hay otra forma de hacer las cosas que no sea con diálogo y entendimiento. Se probó que con la fuerza no era, que era con diálogo y entendimiento. Y eso es lo que hoy le presentamos al país desde esta Asamblea Nacional. Fue un tiempo duro, como señaló el diputado Alessandrello, de conversaciones. Alguien decía, ¿y por qué por unanimidad? Porque usamos la palabra, porque no teníamos otra cosa que usar que la palabra. Y la palabra siempre ayuda, y era mejor que la fuerza. Aunque quienes dicen y reclaman que por qué, con entendimiento y acuerdo, nunca abandonan la fuerza. Aunque pareciera que la abandonan. Hoy presentamos a Venezuela un Tribunal Supremo de Justicia. Quizás no es el más perfecto, quizás no es el que hubiéramos querido todos. A lo mejor se nos quedaron algunos por fuera, que hacía falta que estuvieran. Pero es hoy lo que tenemos para presentarle al país. Un Tribunal Supremo de Justicia, que entienda que la justicia tiene que estar al alcance de la mano del ciudadano. Que tiene que darse de manera oportuna, de darse de manera adecuada, de darse de manera gratuita. Y que el problema no es el Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo de Justicia, esos señores que vamos a juramentar entre un rato, no son solamente el problema de la justicia. El problema baja más y muchas veces no se sabe arriba. Jueces superiores, jueces rectores, jueces de cortes o pequeños jueces de pequeñas circunscripciones que abusan y abusan del derecho como si fueran los dueños de la justicia. Ahí hay que llegarle. El problema no son los magistrados. Lo que menos ocurre es en el TSJ. Es en la vida diaria de ese ciudadano que todos los días va a un tribunal a buscar justicia. Que va a la Fiscalía a buscar justicia. Que va a la Defensoría para que lo asista. Esa es la verdadera justicia. Una justicia que se pueda obtener de manera oportuna, adecuada, en tiempo real y gratuita. Que tenga que recibirse esa justicia en tiempo oportuno y adecuado y real. Porque cuando no le llega la justicia al ciudadano, no le llega de manera oportuna, no le llega de manera adecuada, deja de ser justicia. Hacia allá tenemos que ir. Y ojalá que esos magistrados que hoy le presten juramento, se lleven esa tarea de ver muchísimo hacia abajo. Muchísimo. Porque hay cosas que ocurren que nunca se enteran. Yo me siento satisfecho con el trabajo de la Comisión. Debo reconocerle a todo el personal técnico, a todo el personal que nos apoyó en este trabajo. Porque este no era un trabajo de solamente de los otros 21. Esto requirió de un trabajo técnico de secretarias, de la secretaria, de la directora de secretaría, de todos, de todo el personal. Hasta el más mínimo. Y ellos tienen que ser reconocidos. Y el país sabe que esto no ocurre sin el trabajo de cada uno de ellos. para quien yo verdaderamente pido el reconocimiento, porque ellos son los que nos han hecho ser diputados para poder presentarles un trabajo al país. Yo me siento satisfecho con este Tribunal Supremo de Justicia. Insisto, probablemente se quedaron algunos que no están, pero eso es la ley de la vida. Yo creo que nosotros le podemos presentar desde esta Asamblea un Tribunal Supremo de Justicia que pueda ser de renovación. Encontraremos caras conocidas y encontraremos caras nuevas. Yo creo que esa mezcla, esa conjunción puede ser muy útil para el sistema de justicia en Venezuela. Yo quiero terminar, señor presidente, señores diputados, con la frase que solicité el día de la prórroga. Hay quienes piensan que la paciencia es la capacidad de esperar, pero no es así. La paciencia es como nos comportamos mientras esperamos. Muchísimas gracias. Gracias, diputado. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Diosdado Cabello Rondón. Solicita la tribuna de oradores, se le concede. Gracias. 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 Acordamos, hoy antes de la sesión y cinco minutos antes de la sesión, se rompían esos acuerdos por parte de los sectores de la derecha venezolana que hacían vida en la Asamblea Nacional. Eso ha ido cambiando para bien del país. Esta Asamblea también tiene que ser un sitio de encuentro para la realidad política de nuestro país. En el año 2015 se designaron los magistrados y uno pudiera decir, después de ese hecho, que tuvieron un sentido político para la paz del país. Fue un muro de contención. Luego, ya hace un año casi exactamente, el presidente Nicolás Maduro, cumpliendo sus funciones como jefe de Estado, reúne al Consejo de Estado y ordena una revolución en el sistema judicial. En el sistema judicial, me permite, solo para leer aquí, el artículo 253 de la Constitución dice, el sistema de justicia está constituido por el Tribunal Supremo de Justicia, los demás tribunales que determinen la ley, el Ministerio Público, la Defensoría Pública, los órganos de investigación penal, los o las auxiliares y funcionarios o funcionarias de justicia, el sistema penitenciario, los medios alternativos de justicia, los ciudadanos o ciudadanas que participan en la administración de justicia conforme a la ley y los abogados autorizados o abogadas autorizadas para el ejercicio. Un sistema. Es un sistema. Y comenzamos con ese día que estuvo la instalación, acá en la Asamblea, que vinimos luego a la Asamblea, hablamos de tres vértices. El primero, entrar a los lugares donde estaban detenidos los centros penitenciarios, sobre todo los temporales, estaban detenidos algunos venezolanos para vencer el hacinamiento, derrotar el hacinamiento que había en esos centros penitenciarios. Una tarea dura. Los que no han ido se perdieron un gran trabajo. Está abierto a todos los diputados y diputadas. Los que han ido, felicitaciones. Más de 28 mil venezolanos y venezolanas que estaban siendo juzgados, muchos de ellos con causas paralizadas, cuatro o cinco años con delitos menores, hoy están disfrutando de medidas sustitutivas, o están en libertad plena con sus familias y sus familiares. Como segundo vértice era el conjunto de leyes necesarios a aprobar. El conjunto de leyes. Ya hemos aprobado unas cuantas aquí, de hecho, modificamos la ley del Tribunal Supremo de Justicia. Hemos ido del Tribunal Supremo de Justicia. Hemos ido aprobando algunas leyes avanzando en el tema del respeto a los derechos humanos. Y el tercer vértice, quizás el de más profundidad, tiene que ver con la reestructuración de ese sistema judicial. Donde el Tribunal Supremo de Justicia solo es una de las aristas, pues. Miríamos nosotros luego a los otros componentes del sistema de justicia venezolano. Pero hoy nosotros podemos sentirnos satisfechos, que podemos presentarle ante el país una lista de hombres y mujeres principales, algunos suplentes, otros, para la consideración de esta Honorable Asamblea Nacional y su designación como magistrados y magistradas por los próximos doce años. Doce años de ejercicio de la justicia. Y que estas designaciones sirvan para que el sistema de justicia como tal comience a tener la función que verdaderamente debe tener, que haya justicia, que se pueda sentir que un venezolano, una venezolana, cualquiera que sea, que acude ante las instancias de justicia, tenga respuesta inmediata, oportuna, rápida y sobre todo que se ajusta. Sobre todo que sea justo. Hemos avanzado muchísimo. Comparar aquel Tribunal Supremo, no sé ni cómo se llamaba, Corte Suprema, creo que se llamaba, ¿verdad? Que con su cara bien lavada, dijeron aquí que el 11 de abril del año, bueno, con su cara bien sucia diría yo, del año 2002 no hubo golpe de Estado, sino que un grupo de militares preñados de buenas intenciones habían custodiado al presidente de la República. Eso lo dijo la justicia venezolana de la época. De esa Corte Suprema no queda ni la sombra, ni las cenizas quedan. Porque esa es la justicia que debe desaparecer, la justicia conveniente a los intereses de cada quien. Claro, quienes controlaban en la Corte Suprema de Justicia, ya sabemos. Hoy vamos avanzando, señor presidente, compañero de la Junta Directiva. Se evaluó y se hizo un trabajo en la reforma de la ley y de 32 magistrados llegamos a 20. Se designa el inspector de tribunales y el director de la Escuela de la Magistratura. Solo pensar de los 32, llevarlo a 20 ya era un trabajo. ¿A quién no iba a estar? Por eso se hizo esta comisión y hoy se le presenta al país a estos compañeros y compañeras. Una propuesta seria, una propuesta discutida, que nosotros esperamos que el Pleno de esta Asamblea Nacional vote de manera favorable para la aprobación de estos compañeros y estas compañeras y comiencen a ejercer sus funciones de manera inmediata. Ya, hoy mismo comiencen a ejercer sus funciones y que se sume este nuevo cuerpo de magistrados y magistradas al trabajo ordenado por el Jefe de Estado, Presidente de la República y Jefe de Estado, Nicolás Maduro, con el tema de la revolución del sistema de justicia. Quiero agradecer desde aquí a los magistrados y magistradas que estuvieron trabajando y pertenecían al Tribunal Supremo de Justicia durante la última gestión, todo el trabajo que han hecho por la patria. No pueden estar aquí, todos, ni todas, pero les agradecemos el trabajo que hicieron por nuestro país, la entrega. Miren, dar la cara, a veces es difícil. Yo les decía a los compañeros, temprano que estábamos reunidos, ponía el ejemplo de Danilo Anderson. Cuando aquí estaba fuerte la derecha con su golpe de Estado, el valiente Danilo Anderson ponía la cara y su alma, la puso tanto que lo asesinaron, tanto que lo asesinaron un día. No es fácil. No es fácil esa tarea. Ahora, esta Asamblea Nacional no solo tiene la función de la designación de los magistrados y las magistradas, también tiene la función del control del Estado Nacional como tal. Esos magistrados que entran, esas magistradas que entran a cumplir sus funciones, estoy seguro, entrarán con toda la fuerza a hacer su trabajo. Mientras tanto, la Asamblea Nacional tiene que seguir haciendo el suyo. El suyo. La justicia en Venezuela, en Venezuela lo hemos dicho, pareciera que este año 2022 es el año de la justicia en Venezuela. huele a justicia en Venezuela para el año 2022. A buen entendedor, pocas palabras, pero los que han pedido invasiones, los que se han robado los recursos de Venezuela, les llegará la justicia. Pronto, muy pronto. Desde aquí, felicitaciones a los nuevos, a los postulados y una vez que sea aprobado, que esperamos sea por una mayoría, por unanimidad, nuestras felicitaciones y a trabajar, ustedes compañeros, por la justicia y la paz de este país. Señor Presidente, muchísimas gracias por esta oportunidad de hablar en nombre del Bloque de la Patria y dejar sentado que el Bloque de la Patria apoyará con los dos brazos la postulación hecha por el compañero Alessandrelo. La postulación hecha que viene de un trabajo arduo, detallado, y que creemos que se ajusta precisamente a la petición inicial de designar a los magistrados y magistradas. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Muchísimas gracias, señor Presidente. Se va a cerrar el debate. Se cierra el debate. en consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar la selección de las ciudadanas y ciudadanos presentados en bloque para los cargos de magistradas y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia principales y suplentes, la inspectora general de tribunales y el director de la Escuela Nacional de la Magistratura. Por favor, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por mayoría calificadísima. Gracias. 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 Que conste en acta la abstención de un diputado. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Punto número dos. Proyecto de acuerdo mediante el cual se conceden los honores del Panteón Nacional a nuestro insigne héroe patrio general en jefe Manuel Piar de conformidad con lo establecido en el artículo 187 número 15 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por favor, ciudadana secretaria, sírvanse a leer el artículo 187 en su número número 15. Leo, presidente. Número 15, acordar los honores del Panteón Nacional a venezolanos y venezolanas ilustres que hayan prestado servicios eminentes a la República después de transcurridos 25 años de su fallecimiento. Esta decisión podrá tomarse por recomendación del presidente o presidenta de la República de las dos terceras partes de los gobernadores o gobernadoras de Estado o de los rectores o rectoras de las universidades nacionales en pleno. Esto es el artículo ciudadano, presidente. Ciudadana secretaria, por favor, atendiendo lo establecido en el artículo 187 número 15, sírvanse leer la misiva dirigida a esta Asamblea Nacional por el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y jefe de Estado ciudadano Nicolás Maduro Moros. Ciudadano Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional, su despacho. Reciba el más auténtico saludo bolivariano y revolucionario con el ruego haga extensivo a todos los diputados y diputadas de nuestra Asamblea Nacional. En el marco de la conmemoración el 28 de abril los 248 años del nacimiento del general en jefe Manuel Carlos María Francisco Pierre Gómez, uno de los grandes capitanes de nuestra gesta independentista y un héroe de la patria, le solicito muy respetuosamente de sus buenos oficios de conformidad con el artículo 187 número 15 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela realizar los trámites que correspondan a los fines de acordar el traslado de los restos y los honores del Panteón Nacional a este prócer de la Guerra de la Independencia. Agradeciendo la atención que se digne dar a la presente, finalmente hago propicia la ocasión para reiterarle a la Asamblea Nacional mi alta estima y consideración firma Nicolás Maduro Moros es todo de la comunicación ciudadano presidente Gracias secretaria voy a dejar en el derecho de palabra al ciudadano diputado Alexis Rodríguez Cabello solicita la tribuna de oradores se le concede gracias a la de la de la la de la la que se le concede a la de la de la Buenas tardes, señor presidente Jorge Rodríguez Gómez. Ciudadana primera vicepresidenta María Iris Varela. Camarada segunda vicepresidenta Vanessa Montero, colegas parlamentarias, colegas parlamentarios. Hoy es un día de patria. Hoy es un día en que nos hemos reunido aquí para reivindicar la memoria de Manuel María Francisco Piar Gómez. Para reivindicar la memoria de un hombre que, al igual que otros no nacidos en estas tierras, pero como el neogranadino Antonio Ricaurte, quien se inmoló en San Mateo, o como el cubano José Rafael de las Heras, quien comandó un batallón en la batalla de Carabobo, dejó sus tierras, lo abandonó todo, para venir aquí a ofrendar su vida por nuestra sagrada independencia. Manuel Piar, nacido en Curazao el 28 de abril de 1774, a temprana edad, supo entender el concepto de la América Libre, supo entender con una visión holística, que es por la libertad de los pueblos por la que se debe luchar, que un solo pueblo o un solo país libre no es garantía de autodeterminación en el tiempo, sino que se tenía que luchar por la independencia de la América. El general Piar llega al puerto de la Guaira en 1785, y luego, a los 23 años de edad, expresó su voluntad de ayudar a la independencia de Venezuela en 1797. Estamos nosotros viviendo, según recoge nuestra historia, la conspiración de Gual y España. Y es así como bajo el mando del general Francisco de Miranda sirve a la República como alférez de Navío, tomando parte en las acciones de Puerto Cabello y en el combate de Sorondo en Guayana en 1812. Tras la caída de la Primera República, nuestro héroe ya convertido en coronel se va hasta Trinidad y allí con un grupo de venezolanos, de héroes, de patriotas, al mando del general Santiago Mariño, organiza, planifica, concibe y ejecuta lo que la historia conoce como la invasión desde Chacachacare. Podríamos decir ahorita, no la invasión, sino que más bien podríamos decir nosotros los esfuerzos por darle la libertad a nuestra patria desde Chacachacare. Es firmante nuestro héroe de esa patria, de ese documento. Piarra, además, forma parte en enero de 1813 de la expedición libertadora que desembarca en La Guaira. Posteriormente, en ese mismo año, defiende en tres oportunidades a Maturín, en el mes de marzo, en el mes de abril y en el mes de mayo de 1813. Primero, lucha contra el sanguinario Antonio Soazola, posteriormente lo hace contra Lorenzo Fernández de la Hoz y, por último, la defiende, defiende Maturín del capitán general de Venezuela, Domingo de Monteverde. A todos los derrotó. Luego regresa a su vida de marino y organiza la primera escuadrilla naval de Venezuela con la cual derrota a los buques enemigos en combates navales entre Puerto Francés y Chuspa y establece el sitio contra Puerto Cabello al igual que lo hizo nuestro padre libertador Simón Bolívar. En enero de ese mismo año de 1817 comanda y estableció el sitio contra Santo Tomás de la Nueva Guayana en la angostura de Lorinoco, hoy Ciudad Bolívar. Luego, ese mismo año de 1817 se va hasta la misión del Caronín se va nuestro héroe y luego desde allí se va hasta Upata y allí organiza toda una tropa organiza a nuestros héroes para luego conducir el 11 de abril de 1817 su magistral obra en un campo de batalla como lo fue la batalla de San Félix donde junto a los pardos, a los negros y a nuestros aborígenes indígenas abrió el camino y derrotó allí nada más y nada menos que a Miguel de la Torre. Miguel de la Torre quien posteriormente sería el comandante del ejército realista quien se enfrentara al padre Bolívar en la batalla de Carabobo en 1821. El triunfo de San Félix permitió la toma de Ciudad Bolívar una sólida base operacional y logística que a su vez le dio pie o sirvió de apalancamiento para que nuestro padre Bolívar fuera a la libertad de la nueva Granada en lo que conoce la historia como la campaña libertadora de la nueva Granada. Luego regresó el padre Bolívar a Ciudad Bolívar a Angostura del Orinoco y de allí edificó la magistral obra de Carabobo. Ya con Carabobo y ya con con la nueva Granada se fundamenta la gran Colombia y de allí el libertador mira a la campaña del sur para darle libertad a través de la batalla de Bomboná y Pichincha al Ecuador y luego darle la libertad al Perú con la batalla de Junín y Ayacucho y edificar una nueva patria como es Bolivia. Bolivia, nuestro padre libertador. Manuel Piar llegó a ser general en jefe a los 43 años asundido por los por sus mismos compañeros de armas caso único ascenso que luego reconocería nuestro padre libertador Simón Bolívar. Manuel Piar participó en 13 acciones de guerra y solo en una no ganó. Del resto nuestro héroe salió victorioso. Fue uno de los pocos oficiales republicanos que conducirán con éxito los ejércitos libertadores tanto en tierra como en mar. Y hoy al cumplirse al cumplirse el ducentésimo cuadragésimo octavo aniversario de su nacimiento en este cuerpo colegiado un grupo de parlamentarios del Estado Bolívar viene a alzar la voz para que se cumpla el anhelo el cramol popular de los bolivarenses de una voz que retumba al unísono en los doscientos cuarenta mil quinientos veintiocho kilómetros cuadrados de nuestra geografía de nuestro Estado y ese grito es Piar al Panteón Piar al Panteón Muchísimas gracias Señor Presidente con su permiso voy a leer el proyecto de acuerdo Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela acuerdo mediante el cual se concede los honores del Panteón Nacional a nuestro insigne héroe patrio general en jefe Manuel Piar considerando que Manuel Piar oriundo de la ciudad de Gualistán Curazao fue un brillante oficial del ejército libertador destacado primero en la Armada Patriota originalmente al mando de Francisco de Miranda y luego en los ejércitos de tierra firme bajo la conducción del libertador de Oriente Santiago Marinho donde mostró su destreza táctica y estratégica considerando que el general en jefe Manuel Piar fue un líder militar indómito con una sola derrota en 13 combates durante las jornadas heroicas que le tocó dirigir en el proceso de la guerra de la independencia considerando que el mencionado general logró derrotar con su ejército popular los más compiscos oficiales del ejército español incluido Domingo Monteverde Francisco Tomás Morales José Tomás Bóvez y Miguel de la Torre considerando que el mencionado héroe fue un formador del ejército popular independentista que simboliza el pensamiento emancipador del libertador y que logró reunir a las milicias indianas de negros y de mujeres que combatieron con intrepidez y temeridad contra el imperio español considerando que el pueblo del estado bolívar masivamente ratificó la propuesta de ingreso del general en jefe Manuel Carlos Pial al panteón nacional después de décadas de lucha porque entrara simbólicamente el libertador higuaiana al altar de la patria considerando que las instituciones del estado venezolano de acuerdo a lo establecido en la constitución de la república bolivariana de Venezuela tienen el deber de resguardar la memoria histórica nacional y promover la conciencia del pueblo de Venezuela acuerda primero acordar los honores del panteón nacional en virtud del establecido en el artículo 187 numeral 15 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela a uno de los más grandes patriotas de la guerra de la independencia general en jefe manuel piar como digno soldado de la patria segundo remitir el presente acuerdo al ciudadano nicolás maduro moros presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela y al ciudadano remigio ceballos y chazo ministro del poder popular para relaciones interiores justicia y paz tercero publicar el presente acuerdo en la gaceta oficial de la república bolivariana de venezuela y el máxima difusión del mismo dado firmado y sellado en el palacio federal legislativo sede de la asamblea nacional en caracas a los 26 días del mes de abril de 2022 años 212 de la independencia 163 de la federación y 23 de la revolución bolivariana es todo muchísimas gracias colegas parlamentarias colegas parlamentarios puede dejar en el derecho de palabra al diputado alfonso campos ciudadano doctor jorge rodríguez gómez presidente de la asamblea nacional primera vicepresidenta doctora iris varela segunda vicepresidenta vanessa montero secretaria subsecretaria plenaria medios de comunicación pueblo de venezuela hoy la república paga una deuda una deuda de reservorio histórico ante el abandono en el reconocimiento del general del general en jefe manuel carlos maría francisco piar gómez el más exitoso prócer de la segunda república uno de los once generales en jefe de la gesta emancipadora héroe héroe combatiente con arrojo que lamentablemente desestabilizó el liderazgo del propio libertador Simón Bolívar y sin obviar su condición de pardo porque era un mulato que condicionó aún las propias características o circunstancias a las que llevó el fusilamiento de este prócer sus victorias eran indiscutibles aún sus propias tropas y el propio pueblo lo asciende a general en jefe sin ánimos de cuestionar o discutir lo que historiográficamente se ha generado tanto en su nacimiento que dentro de dos días el día jueves es el 248 aniversario de su natalicio sino también el problema historiográfico que generó el fusilamiento de este digno prócer de la independencia la alianza democrática apoya este saldo que la república tiene ante este prócer haciendo una observación me permito señor presidente en el tercer considerando perdón en el segundo considerando considerando se establece que tuvo trece combates y una sola derrota no tengo la digamos la manera de probarlo citarlo en este momento pero me parece que fueron 24 batallas y ni una sola derrota por algo se le conoce como el generalísimo invicto de oriente y si así fuese yo solicito que la palabra derrota se saque se suprima de este proyecto de acuerdo solamente quiero citar dado que el diputado que me antecedió hizo excelente remembranza muy detallada y sucinta resumen historiográfico de nuestro general Manuel Piar me gustaría agregar el momento que salió de la catedral una vez que se había confesado y frente a la catedral dijo refiriéndose a nuestro señor jesucristo hombre salvador esta tarde estaré contigo en tu mansión ella es de los justos allá no hay intrigas no hay falsos amigos no hay alevosos a ti los judíos te crucificaron tú mismo sabes por qué y yo por simplón voy a ser fusilado esta tarde tú redimiste al hombre y yo liberé a este pueblo que contraste caminó frente al paredón hoy plaza bolívar de ciudad bolívar y fue fusilado por un pelotón de la propia guardia de honor que el mismo meses antes había escogido la república hoy se reivindica lo cual nos sumamos a este acuerdo recordando este natalicio 248 que es el 28 de abril y que sean las glorias de Piar siendo reconocido por la república es todo señor presidente para una breve aclaratoria el diputado Rodríguez Cabello micrófono para el diputado por favor si bueno yo creo que independientemente de que estamos ante un héroe que podríamos decir si lo hacemos una analogía ahora hoy en día como estamos en este tema beibolístico del béisbol creo que es el héroe que tiene el mejor averaje de los que pelearon aquí en nuestra patria pero ciertamente si obtuvo derrotas decir que no obtuvo derrotas o que no ganó una de las batallas es digamos no ir en concordancia con la historia pero yo ratifico es uno de los héroes que obtuvo mayores victorias y mejores averajes inclusive el padre Bolívar el padre Bolívar refiriéndose no solo a piar sino refiriéndose a otros héroes como Sucre él decía usted es el hombre de la guerra yo soy el hombre de las dificultades porque Sucre era muy brillante en el campo de batalla también y nuestro padre Bolívar también sufrió adversidades en el campo de batalla y hay que reconocerlo de las derrotas también se aprende y el padre Bolívar era más peligroso vencido que vencedor era muy magnánimo el padre Bolívar y no y decir que no obtuvo reveses yo creo que no es propio con la historia ahora aquí tenemos que resaltar hoy en día las victorias las hazañas todo lo que hizo el el este Manuel María Francisco Pierre Gómez eso creo que es lo fundamental que es lo importante verdad lo otro también sería hacer un trabajo de detalle porque podríamos hablar de 22 de 24 dependiendo las que nosotros podamos estratificar pero las fundamentales fueron 13 batallas que fueron batallas como la de batalla de San Félix que fueron batallas decisivas y que abrió todo el camino a toda la a toda la la independencia inclusive de la nueva Granada fundando esa base logística y operacional del libertador allá en Ciudad Bolívar muchísimas gracias gracias diputado bien se va a cerrar el debate se cierra las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar este documento mediante el cual se conceden los honores del Panteón Nacional a nuestro insigne héroe patrio general en jefe Manuel Piar sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre aprobado por unanimidad procedemos a firmar correspondencia al ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela a los efectos de informar de la decisión de esta asamblea nacional para que conjuntamente con su ministro del poder popular para relaciones interiores justicia y paz proceda a la justa el justo honor de un invicto héroe de esta patria venezolana Manuel Piar siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria punto número tres juramentación de las magistradas y los magistrados del tribunal supremo de justicia inspectora o inspector general de tribunales y director o director de la escuela nacional de la magistratura de conformidad con lo establecido en el artículo 264 de la constitución de la república bolivariana de venezuela en concordancia con los artículos 38 74 81 y 83 de la ley orgánica del tribunal supremo de justicia esto es el punto ciudadano presidente se denomina una comisión de diputadas y diputados conformada por el diputado giuseppe alessandrello la diputada rosa león el diputado nicolás ernesto maduro guerra el diputado pedro infante la diputada robex zapoleo el diputado jose regorio correa el diputado óscar ronderos y el diputado julio serpa para que se sirvan buscar y acompañar a los recientemente designados magistradas magistrados principales y suplentes inspectora general de tribunales y director de la escuela nacional de la magistratura por esta asamblea nacional que se sirvan de la disciplina o la o la o la o la El Tribunal Supremo de Justicia. Recordemos que también hace pocos minutos daba palabra Giuseppe Alessandrello, presidente del Comité de Postulaciones Judiciales. Él decía que desde el pasado 20 de enero han transcurrido 96 días, pues se instaló principalmente la Comisión Preliminar, luego el Comité de Postulaciones Judiciales para luego recibir a través más de 500 peticiones de las personas venezolanos acreditados con los diferentes perfiles que aspiran o aspiraban a tener un cargo dentro del Tribunal Supremo de Justicia. Es importante destacar que el Comité de Postulaciones Judiciales fue conformado por 21 personas, 11 representantes del Poder Legislativo, es decir, 11 diputados y diputadas y 10 de la sociedad venezolana, del pueblo venezolano. Él decía claramente, Giuseppe Alessandrello, presidente de extintancia parlamentaria o de este Comité de Postulaciones Judiciales, que esto ha sido un proceso de 96 días. Lo dice actualmente, lo repetimos, ha sido un proceso impecable, público y transparente. En ese mismo orden de ideas, también hablaba el diputado José Gregorio Correa, vicepresidente del Comité de Postulaciones Electorales, quien decía y mostraba la satisfacción de este proceso. Decía también que el nuevo Tribunal Supremo de Justicia tiene que ser un tribunal que sea transparente y a la orden del pueblo venezolano. Diosdado Cabello Rondón, también recordemos que funge como presidente de la Comisión Especial para la Revolución Judicial. También Comisión, que está en la vicepresidencia la segunda, la primera, combatiente nacional Silvia Flores. Diosdado Cabello Rondón decía claramente, tomamos un extracto de sus discursos. Él decía que lo que se presentó al país es una propuesta seria. Los magistrados y magistradas deben de incorporarse hoy mismo a ejercer sus funciones. En ese mismo contexto, Diosdado Cabello Rondón agradecía a los magistrados actuales del Tribunal Supremo de Justicia por su trabajo ante la República Bolivariana de Venezuela durante su gestión. Y también decía una frase muy contundente que decía que este año 2022 tiene que ser el año de la justicia venezolana. Así que bueno, se tiene previsto. Es importante también destacar que esta designación de magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Justicia había sido diferido en dos oportunidades. Se dio a conocer a través del diputado Giuseppe Alessandrello que se había diferido. Esto debido a los filtros que se tienen que atravesar para ser aspirante al Tribunal Supremo de Justicia y también para seguir evaluando las creenciales. Que sean perfiles de personas que correspondan a lo que está buscando este comité de postulaciones electorales. Más de 500 peticiones que fueron bajadas a 275. Finalmente, cuando se le entregó esta propuesta al Poder Moral Republicano, se descartaron a cuatro personas, participantes. En esta oportunidad quedando 254. Sin embargo, bueno, también recordemos que se dieron a conocer los nombres de los magistrados principales. Como por ejemplo, se puede mencionar de la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Se le había dado como magistrada principal a Gladys Gutiérrez, Luis Fernando de Aviani, Calixto Ortega y Tania de Amelio. También se tenía previsto en la sala electoral a Beatriz Rodríguez e Inocencio Figueroa. También la sala de casación civil a Carmen Heredia y José Luis Rodríguez. También en inspector general de tribunales como la magistrada principal se había postulado. Así su nombre principal a Gladys Requena. Ahí están viendo a través de las pantallas de NTV están llegando las y los magistrados principales que han sido propuestos para el Tribunal Supremo de Justicia. ...principales y suplentes, la inspectora general de tribunales y el director de la Escuela Nacional de la Magistratura para cumplir debido juramento ante la Asamblea Nacional de Venezuela. Diputadas y diputadas, por favor, ocupen sus curules, ¿sí?, para apurar el proceso de juramentación. Orden, diputados, orden. Están generando, bueno, ya por esta comisión que hace el acompañamiento de estos magistrados principales con sus respectivos suplentes. Recuerda que esto es en concordancia, en articulación, además, con lo que rece el artículo 264 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Así mismo con los artículos en concordancia de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Recordemos que esto forma parte de esa mesa de diálogo instalada a mediados del año 2021, donde también se desprendió una comisión especial para la Revolución Judicial que es presida por el diputado Diosdado Cabello Rondón. También de eso se daba la aprobación, además, desde la Honorable Asamblea Nacional de la Ley Orgánica Reforma del Tribunal Supremo de Justicia. Y, finalmente, bueno, se hace la conformación de este comité preliminar. Recordemos que era por más de 30 personas. Sin embargo, pasa a ser oficial a ser comité de postulaciones judiciales. 21 personas, 11 del Cuerpo Legislativo de la República Bolivariana de Venezuela y 10 de parte de la sociedad civil o del pueblo soberano de la República Bolivariana de Venezuela. Recordemos que se tiene previsto, además, luego, se hará desde el Tribunal Supremo de Justicia la correspondiente directiva. ¿Quién llevará la batuta del Tribunal o del TSJ de la República Bolivariana de Venezuela? Hasta el momento, las cartas están echadas. Ya se han dado a conocer, de manera oficial, los nombres de los magistrados principales y suplentes. Recordemos que son 20. En orden total vendrían siendo 40 diputados, 20 suplentes con 20 principales con sus 20 suplentes. Es importante también destacar que lo decía el diputado Diosdado Cabello Rondón y trasmo a colación una frase exacta. Él decía que lo que se presentó hoy al país es una propuesta seria. Los magistrados deben de incorporarse hoy mismo a cumplir sus funciones y también decía algo muy contundente, que este año 2022 tiene que ser el año de la justicia en la República Bolivariana de Venezuela. Y vemos, ya han a tomar, hacer la juramentación. Escuchemos parte del sonido ambiente. Que después de un arduo y concienzudo proceso de evaluación, recepción de credenciales con cifras récord de participación de venezolanas y venezolanos que se consideraron con las credenciales suficientes para ser considerados como magistradas, magistrados de nuestro Tribunal Supremo de Justicia, para ser considerados como inspector o inspectora general de tribunales y como director de la Escuela Nacional de la Magistratura. En un proceso que honra el trabajo de las diputadas, los diputados y los representantes de la sociedad venezolana que participaron en el comité de postulación. Un proceso de diálogo y consulta. Hemos hablado con todas y con todos. Hemos hablado con las academias. Hemos hablado con los sectores políticos, sociales, económicos. Con los sectores culturales. Hemos hablado con representantes del pueblo de Venezuela que son principalmente a quienes ustedes le deben. No solamente el desarrollo y el desempeño de su trabajo, sino la necesaria protección. La función y misión principal de ustedes es proteger a nuestro pueblo, proteger a sus mujeres, proteger a sus hombres, cumplir con lo establecido en la Constitución y en las leyes de la República Bolivariana de Venezuela, pero principalmente preservar, como el bien más valioso en las manos que reposa a partir de este momento en su condición de magistradas y magistrados, los derechos humanos, civiles, económicos y políticos del pueblo de la República Bolivariana de Venezuela. En consecuencia, procedo. Como magistrados de la Sala Constitucional de la República del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadana Gladys Gutiérrez Alvarado, ciudadana Lourdes Venicia Suárez Anderson, ciudadano Luis Fernando Damiani Bustillos, ciudadano Calixto Antonio Ortega Ríos, y ciudadana Tania de Amelio Cardiet, magistradas o magistrados de la Sala Político-Administrativa Principales, ciudadano Malaquías Gil Rodríguez, ciudadana Bárbara Gabriela César Ciero, ciudadano Juan Carlos Hidalgo Pandares, magistradas o magistrados de la Sala Electoral Principales, ciudadana Carislea Beatriz Rodríguez Rodríguez, ciudadana Fanny Beatriz Márquez Cordero, ciudadano Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta, de la Sala de Casación Civil Magistradas y Magistrados, ciudadana Carmen Eneida Alves Navas, ciudadano Henry José Timaure Tapia, ciudadano José Luis Gutiérrez Parra, de la Sala de Casación Penal Magistradas o Magistrados Principales, ciudadana Elsa Janet Gómez Moreno, ciudadano Michael José Moreno Pérez, y ciudadana Carmen Marisela Castro Gili, de la Sala de Casación Social Principales, ciudadano Edgar Gavidia Rodríguez, ciudadano Carlos Alexis Castillo, ciudadano Elías Rubén Vitar Escalona. como inspectora general de tribunales, ciudadana Gladys del Valle Requena, como director de la Escuela Nacional de la Magistratura, ciudadano Guillermo Blanco Vázquez. Juramentamos también en este acto solemne a las magistradas y magistrados suplentes escogidos por la Asamblea Nacional de Venezuela. De la Sala Constitucional, suplentes, ciudadano Cristóbal Cornieles, ciudadano, ciudadana Michelle Adriana Velázquez Grillet, ciudadana Olga Asunción Álvarez Álvarez, ciudadana Jacqueline del Valle Sosa Mariño, y ciudadano René Alberto de Graves Almarza. De la Sala Político-Administrativa, suplentes, ciudadano Luis Emilio Rondón González, ciudadana Eulalia Coromoto Guerrero Rivero, y ciudadano Emilio Antonio Ramos González. De la Sala Electoral, magistradas o magistrados suplentes, ciudadana Grisel de los Ángeles López de Zacarías, ciudadano Juan Pablo Torres, y ciudadana Anabel del Carmen Hernández Robles. De la Sala de Casación Civil, los ciudadanos Jaime Jesús Báez Jiménez, Janet Trinidad Córdoba Castro, y Juan Carlos Cuenca Vivas. De la Sala de Casación Penal, ciudadanos Heriberto Peña, ciudadana Caterin Nayarit Harrington, y ciudadano Pablo Antonio Gómez. De la Sala de Casación Social, suplentes, ciudadano Edelio González Díaz, ciudadana Eneida Alexandra Moreno Pérez, y ciudadano Silio César Sánchez Serpa. Juran ustedes, en el nombre de Dios, en el nombre de la sangre derramada por los libertadores de América. Juran, en el nombre del pueblo de Venezuela, que deposita en ustedes la más inmensa confianza, para que quede a su cuidado la administración de la más alta justicia de la patria venezolana. Cumplir y hacer cumplir los enunciados establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en las leyes de la República Bolivariana de Venezuela, sobre todo, aquellas leyes diseñadas desde nuestra Constitución para cuidar los derechos humanos, sociales, civiles, económicos, electorales, y políticos de cada mujer, de cada hombre de este pueblo que requiera de los servicios del más alto tribunal de la República. Juran ustedes, mantenerse en el recto camino, mantenerse de manera estricta en el ejercicio de la honestidad, de la moral y de la ética y de la ética republicana. juran ustedes protagonizar un profundo proceso de transformación del sistema de justicia de Venezuela para que se acerque más a cada ciudadana, a cada ciudadano, para que todo nuestro pueblo los acompañe en la construcción de un verdadero y profundo sistema de justicia en la República Bolivariana de Venezuela. ¿Lo juran? Si así lo hicieran, que Dios, que la patria, que nuestro pueblo os lo premie. En caso contrario, magistradas, magistrados, inspectoras general de tribunales y director de la Escuela Nacional de la Magistratura, os lo demande. Quedan ustedes investidos por la Asamblea Nacional de Venezuela en su condición de nuevas cabezas del Poder Judicial de Venezuela como magistradas y magistrados principales y suplentes, como inspectora general de tribunales y como director de la Escuela Nacional de la Magistratura. Felicitaciones, magistradas, felicitaciones, magistrados. Un abrazo. Y bueno, así vemos, han sido juramentados los magistrados principales del Tribunal Supremo de Justicia con sus respectivos suplentes. Asimismo, han sido juramentados el inspector general de tribunales y el director de la Escuela Nacional. La diputada Rosa León, el diputado Julio Serpa, el diputado Nicolás Ernesto Maduro Guerra, la diputada Robbex Zapoleo, el diputado José Gregorio Correa, y el diputado Oscar Rondero, sírvanse a acompañar a los flamantes magistrados y magistradas para que abandonen el hemiciclo de sesión. Y bueno, así han sido juramentados de manera oficial estos magistrados principales del Tribunal Supremo de Justicia con su respectivo suplente. Veinte principales con sus veinte suplentes han sido también juramentados en ese mismo contexto el inspector general de tribunales de la República Bolivariana de Venezuela y el director de la Escuela de la Magistratura del TCJ. Recordemos que esto es enmarcado en el artículo 264 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 38, 74, 81, 83 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, es importante también resaltar que se dio a conocer esta lista oficial ante la República Bolivariana de Venezuela para la Sala Constitucional del TCJ. Se mencionó como magistrada suplente a Gladys Gutiérrez, Luis Fernando Daviani, Calixto Ortega y Tania D'Amelio. Así también se tiene previsto que para el inspector general de tribunales del TCJ se ha elevado el nombre de Gladys Requena del Valle y Guillermo Vázquez estaría asumiendo como director de la Escuela de la Magistratura de la República Bolivariana de Venezuela. Un proceso que además viró más de 96 días lo debería diciendo Josepio Alessandrello, presidente del Comité de Constitucionales Judiciales y él decía algo muy claro que se habían recibido más de 500 peticiones de perfiles de credenciales venezolanos y venezolanas quienes aspiraban ser parte del Tribunal Supremo de Justicia sin embargo esa lista se fue reduciendo a 274 personas. Es muy importante también destacar que lo decía el diputado Diosdado Cabello Rondón durante su derecho de palabra y decía algo muy clave que no nos cansaremos además de compartir con todo el pueblo venezolano. Él decía palabras muy contundentes decía que lo que hoy se está presentando por parte de la Asamblea Nacional hacia el país es una propuesta seria y que los magistrados deben de incorporarse a sus funciones hoy mismo también decía que este año 2022 tiene que ser. No hay manera de calor del día o no, presidente. En consecuencia se levanta la sesión queridas diputadas queridos diputados quedan a pesar de que hoy ha sido un día y estos días han sido de muy arduo trabajo para todas ustedes y para todos ustedes cumplan informarle que tenemos sesión el próximo jueves. aquí nos vemos felicitaciones ha sido una jornada histórica la del día de hoy y bueno y de esta manera termina esta jornada parlamentaria ya con la designación de los magistrados y magistradas suplentes y sus respectivos magistrados principales del Tribunal Supremo de Justicia también la Honorable Asamblea Nacional ha aprobado el proyecto de acuerdo mediante el cual se conceden los honores del Panteón Nacional Insigne Héroe Patrio General en Jefe Manuel Piara además que ha sido instado por la Primera Autoridad Nacional y ha sido además instado por el pueblo venezolano a ese plan de reivindicación de héroes y heroína que ha llevado por más de 20 años el Estado Bolivariano y bueno y por último también se dio la designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia e Inspector General de Tribunales y Director de la Escuela de la Magistratura de la República Bolivariana de Venezuela esta es la información que hasta el momento se generó en esta sesión ordinaria quedó convocado el cuerpo legislativo para el próximo jueves 5 y 41 minutos de la tarde despedimos esta transmisión y ¡Gracias!